¿Sabías que tus ahorros pueden no solo crecer, sino florecer en el suelo fértil de la economía estadounidense? Déjame mostrarte cómo transformar esa posibilidad en tu realidad. Estados Unidos, más que una tierra de oportunidades, es un destino popular para la inversión extranjera. ¿Pero por qué es tan atractivo? Si te preguntas cómo puedo invertir mis ahorros aquí, sigue escuchando hoy y te lo explicaré paso a paso. Las razones son claras. Una economía robusta, el dólar estadounidense como referente mundial y una amplia variedad de oportunidades de inversión. Todas estas opciones del mercado inmobiliario se destacan como una de las más prometedoras y rentables. Y lo más importante es que yo te lo puedo apalancar con las mismas tasas de interés que nosotros los inversionistas estadounidenses. El sector inmobiliario en Estados Unidos presenta múltiples ventajas. No sólo ofrecer un rendimiento atractivo, sino que también te permite diversificar tu cartera. Y lo más importante, actúa como una protección contra la inflación, manteniendo y a menudo incrementando el valor de tu inversión con el tiempo. Las opciones son bastas, desde inversión en vivienda residencial, ideales para generar ingresos pasivos, hasta propiedades comerciales que ofrecen ingresos constantes por alquileres. Además, invertir en tierras es algo excelente estrategia a largo plazo, debido a la apreciación constante del valor de estas. Como inversionista extranjero, es esencial contar con el asesoramiento adecuado para entender las particulares del mercado estadounidense. En Q Capital nos orgullece ser la brújula que te guía ofreciéndote préstamos con más de 50 bancos aliados, aquí en los Estados Unidos, acompañado a realizar una inversión sana y asesoramiento de expertos en cada paso del proceso. Invertir aquí en los Estados Unidos es una decisión trascendental, pero no estás solo en este viaje. Con Q Capital a tu lado, tienes un aliado comprometido y experimentado. Suscríbete a mi canal y déjanos preguntas en los comentarios. Juntos haremos que tu inversión sea un éxito rotundo. Gracias por ver el video.